El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue blanco de risas y burlas en redes sociales luego de que protagonizara dos momentos vergonzosos frente a la mirada de todos los mandatarios y jefes de gobierno del G20 que se celebra en Buenos Aires, Argentina. El video del oso que protagonizó Peña Nieto se hizo viral en redes sociales destacando que el presidente no podía despedirse de México sin antes hacer de las suyas. Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau en la cumbre del G20 en Argentina. Foto, AFP durante la rueda de prensa previa a la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Peña Nieto tuvo un problema técnico con el micrófono. Como siempre, los cibernautas hicieron viral las imágenes y en los comentarios se reían del presidente de México, quien tuvo que lidiar con el incómodo momento al intentar fijar el micrófono que generó un molesto ruido. Impuntual para la foto del recuerdo además, llegó tarde para la toma de la foto oficial del evento realizado en Buenos Aires, Argentina. Todos los mandatarios ya estaban acomodados, incluso algunos ya posaban para las fotos. Cuando llegó el presidente mexicano, lo recibieron con aplausos de sus colegas, a manera de broma por su llegada e incluso algunos se reían con él por su retraso. El presidente llegó tarde para la foto del recuerdo y los mandatarios se rieron de él. Foto, AP el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador tomará protesta como presidente de México, despidiendo a Enrique Peña Nieto. Punto. En esta nota, video viral Enrique Peña Nieto cumbre del G20. Punto. Enrique Peña Nieto cumbre del G20. Punto. Enrique Peña Nieto cumbre del G20.